Hola a todos gente, soy Kaos, hoy os traigo un gameplay de Mortal Kombat 9 De un modo de juego bastante curioso y que para mi es bastante divertido Se llama Desafío de Suerte Y bueno, es como nos sale una especie de máquina con 4 casillas Le damos al botón, en la primera casilla nos sale el personaje contra el que vamos a pelear Y en las otras 3 casillas nos salen unas especies de ventajas y desventajas Nos puede salir que nuestro personaje sea más fuerte, o que sea más rápido O que nuestro personaje esté envenenado y vaya perdiendo vida conforme pasa el tiempo Y un montón de opciones más Aquí he tenido suerte, solo me ha tocado estar envenenado y perder un poco de sangre Y dos de dinero, se me han dado monedas Y bueno gente, también quería deciros que me he hecho un Twitter Lo dejaré en la descripción del vídeo por si queréis seguirme en Twitter Y allí diré cuando voy a subir un vídeo, de qué va a ser el vídeo que voy a subir Y todas esas cosas que se dicen en Twitter, ¿no? Todavía no sé muy bien cómo va el tema este de Twitter Pero bueno, poco a poco ya iré pillándole el turbillo al Twitter Y nada gente, lo dicho Dejaré el Twitter en la descripción del vídeo por si queréis seguirme Y nada, os dejo con el gameplay Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!